En Salud, presentado por CenterWall Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. El Condado Clark y el Distrito de Salud del Sur de Nevada lanzarán una iniciativa de concientización de seguro sobre el calor. El clima caliente puede afectar especialmente a las personas mayores, embarazadas o a los que tienen condiciones de salud crónicas. Expertos enseñarán cómo conocer los signos y cómo prepararse para el verano y a prevenir enfermedades y muertes relacionadas con el calor. Será el jueves 16 de mayo en el Amfiteatro del Centro de Gobierno del Condado Clark.